El gobierno de Canadá podría parar actividades este fin de semana. Yo soy Gabe y tenemos esta y otras noticias de Canadá en español en The Bridge News. La Alianza de Servicios Públicos de Canadá, que cuenta con 155 mil trabajadores, se declaró lista para parar actividades, por lo que podría haber demoras en renovación de pasaportes, aplicaciones de inmigración y declaración de impuestos en caso de no lograr un acuerdo laboral con el gobierno. La Arquidiócesis de Montreal compensará con 14.7 millones de dólares a 60 víctimas de abusos por parte de al menos 30 sacerdotes y sus empleados. A una semana de la peor tormenta de hielo en 25 años, Montreal alcanzó una temperatura de 27 grados y el buen clima se mantendrá hasta el domingo. Este jueves fue el 13 de abril más cálido desde 1938 en Toronto al registrarse 29.4 grados. ¿Vas a comprar una propiedad en Canadá? Asesórate con Carla Vadillo, agente de hipotecas, especializada en primeros compradores. Inversionistas y refinanciamientos con 10 años de experiencia en el mercado inmobiliario. En Vancouver, Ethan Bersflug, un joven de 17 años, perdió la vida al ser atacado con un arma blanca en un autobús del transporte público. Un sismo de 6.2 grados se registró cerca de Vancouver Island, no se reportaron víctimas ni daños materiales. Los Raptors de Toronto quedaron fuera de los playoffs al perder 107-104 contra los toros de Chicago. Y cerramos con este video de un zorrillo en Montreal enviado por John de Colombia. Si tienes un video, compártelo con The Bridge.